Ante los representantes de 48 comunidades indígenas, el candidato a la gubernatura del Estado por la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México, PNA, Juan Manuel Carreras López, se comprometió a fortalecer los servicios públicos, médicos y hospitalarios para los habitantes de ese municipio. Además, con el respeto a las tradiciones de los pueblos, trabajaremos más y mejor para que haya educación bilingüe para los niños de Zapuja y de todas las comunidades indígenas de la huasteca potosina, dijo Juan Manuel Carreras López. Los líderes del empresariado potosino y jóvenes emprendedores recibieron con entusiasmo a la candidata a la gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, Sonia Mendoza Díaz, a la que brindaron su total respaldo a su propuesta de un mejor gobierno. Aquí está una pequeña parte de la gran mayoría de los potosinos que apuestan a su propuesta y compromiso de cambio, resaltó el empresario Ernesto Madrigal Salazar, tras destacar que Sonia Mendoza y el resto de los aspirantes panistas a puestos de elección popular han logrado hacer sentir en el ánimo de los habitantes la urgencia de crear un mejor gobierno que mejore la vida de los potosinos. Y Sergio Serrano Soriano, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena a la gubernatura, expresó su rechazo a la militarización de las policías estatales y propuso recuperar las policías comunitarias y las verdaderas autodefensas. El candidato presentó su propuesta de gobierno para combatir la inseguridad y mejorar la procuración de justicia. Hasta aquí las noticias.